Y vamos a continuar con una noticia que nos habla de los paniaguados, de los enchufados, de todos aquellos que sin tener preparación ni formación, pues están siempre detrás del gobierno de turno. Bueno, ahora están con Sánchez, pero se pondrán también con el de Fijó o con el de Vos. Y estos están buscando, pues, un sueldecillo. Mira lo que dice la noticia. Sánchez y los buscadores de rentas. Amigos, maridos y esposas buscan sillones. Hay un sector de buscadores de renta que se han mostrado particularmente activos desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno, que lo denominamos coloquialmente como enchufados. O siendo más académicos, buscadores de empleo en el sector público utilizando su red de contactos. Encontramos cautivadores ejemplos en los tramos más elevados de la renta que, no obstante, no esconden la magnitud del problema, con un récord histórico de asesores. Amigos y miembros del partido, sin ninguna experiencia directiva en empresas. Casos como el de Correos, con unas pérdidas en el ejercicio 2022 de 270 millones de euros. Paradores o la creación de una Secretaría General de Vivienda para dar a cómodo a un amigo, más conocido por su pulsión viajera que por sus logros en materia de vivienda. Maridos de algunas de nuestras ministras, con nombramientos y traslados entre órganos reguladores o intentos de creación de puestos a hot en empresas públicas como Patrimonio Nacional. Esposas, donde siempre recordaremos ese nombramiento en el Instituto de Empresa. Al más puro estilo de esas compañías reguladas que creaban puestos sin contenido en Washington o Bruselas o incorporaban a sus consejos de administración a exministros del ramo. En la mayoría de los casos, las personas que aprovechan su cercanía al poder político carecen de la preparación y experiencia adecuados para realizar las funciones para las que han sido nombrados. La práctica del favoritismo a un determinado grupo de la sociedad, amigos, familiares o miembros del partido, es incompatible con las tan cacareadas políticas de distribución de la riqueza. En definitiva, generan una significativa pérdida de confianza y de participación cívica por parte del gobernado, así como un inmenso daño a la importancia del mérito como motor de la prosperidad de un país. Pues amigos, es que estamos hartos de tanto pañaguado, de tanto pesebre, y es que tendría que haber algún tipo de norma que prohibiera eso. Es que, bueno, las hay, las normas también, porque para determinados puestos, por ejemplo, como la cátedra de la señora Begoña Gómez, tienes que tener unos requisitos que a todas luces, a todas luces, salvo que me equivoque, esta señora no los cumple. O para llevar el instituto de empresa, o para, por ejemplo, llevar correos. En definitiva, es que estamos siempre en lo mismo, pero esta gente que tanto criticaba el enchufismo, el capitalismo de amiguetes, etc., etc., luego es que meten a la familia y además meten a gente que no tiene ni preparación ni para llevar el bolso del presidente. Bueno, y luego, la verdad, pues fíjese, cuando se ve la posibilidad de que cambie el gobierno, se produce una desbandada dejando esos cargos para meterse en el Congreso. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que, efectivamente, a ver, habría que ver el tema de las administraciones públicas donde tienen que ir los mejores para desempeñar una actividad durante un tiempo en el que es bueno que esa actividad se haga para trabajar por su país y, en ese sentido, deberían ir los mejores de diferentes actividades de las sociedades, desde luego del mundo de la empresa. Claro, sí que ocurre en muchas ocasiones que hay personas que están trabajando en las administraciones públicas o en las empresas públicas y, cuando terminan esa actividad, vuelven a sus puestos, que son puestos importantes. ¿Qué ocurre aquí en muchos casos? Pues que, como no tienen ninguno, no tienen ningún puesto y ninguna responsabilidad, al final, lo que hacen es lo que ha hecho la directora general de la Guardia Civil. Es que, cuando ha visto que se iba a quedar sin el cargo de director de la Guardia Civil, ha salido corriendo para que le metan en el Congreso y, por tanto, no quedarse sin trabajo. Porque, claro, te quedas sin trabajo a esa edad, pues es un drama. Esto no suele ocurrir, no digo que, vamos, que la derecha sea de otra manera, pero es verdad que una cierta diferencia sí que hay, porque en muchas ocasiones son personas que vienen de la actividad privada, que tienen una formación y que, cuando terminan su desempeño en la actividad pública, vuelven a sus trabajos en la actividad privada. Y esto, en la izquierda, no siempre sucede y debería ser así. Pues, efectivamente, amigos, ya que pagamos tantos impuestos, no es para que cuatro enchufados que no saben hacerla con un canuto, pues directamente desaprovechen de eso. Y es que ya está bien. Es que Sánchez no solo ha metido a mujeres, a hijos, a amigos, a toda su rapatulea, es que ha incrementado, por ejemplo, un 60% de los asesores que tiene en Moncloa. Este tipo, el que venía a dar transparencia, el que criticaba al Partido Popular. Ese es el ejemplo que da Sánchez. Pero claro, ¿qué vamos a esperar de una persona que no tiene ni ética ni moral y es capaz de decirte 20 mentiras seguidas y al segundo siguiente decir que no eran mentiras, que eran cambios de opinión?